Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo para el canal. En esta ocasión estoy aquí en mi casa. Estos días no les había grabado videos. Bueno, sí les había grabado un poco, pero fue cuando fui a Veracruz. Fui a la tierra de uno de mis amigos que están aquí, que ahorita se los voy a presentar. ¿Saben? No les pude grabar en Veracruz porque fue la salida de la hermana de un amiguito que está aquí. Entonces le hicieron una fiesta y todo eso, pero no les pude grabar porque los días no fueron muy favorables. Entonces ahorita estoy aquí con él. Él quiere, ahorita les va a decir él algo. ¿Saben? También ayer fue mi cumpleaños. He cumplido 20 años, amigos. No, no es cierto, ya cumplí muchos más, pero no les voy a decir cuándo. Y me regalaron algo muy bonito. Al ratito también se los voy a enseñar. Pero antes que nada quiero que conozcan a mi amiguito que ya había salido en un video anterior. Pero él tiene ganas de decirles algo. Así que aquí se los presento, miren. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Brandon. Y vengo en su casa cada que son vacaciones porque su mamá es mi madrina. Ahí está. Sí, amigos, mi mamá es su madrina. Entonces cada que son vacaciones él viene aquí a mi casa y les queríamos decir algo. Mi canal. ¿De qué quieres que sea tu canal? ¿De retos? De retos. ¿De tags? Ajá. Es que se le olvida, amigos. Discúlpenlo un poquito, pero es que está algo nervioso porque no está acostumbrado a la cámara. Le pasa como a mí al principio que sí me ponía bastante nervioso. Entonces su canal quiere que sea de retos, de tags y de gameplays. Le voy a estar prestando aquí todos los juegos que tengo y vamos a estar comprando también. Bien, ahorita vamos a hacer un video para su canal de él. Espero vayan a visitarlo porque su canal de él va a ser como para qué audiencia quieres que sea tu canal. Adultos, niños, señores, viejitos. ¿Cómo qué te gustaría? Niños. Niños. Obviamente va a ser de niños. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer su video de él. Y lo voy a poner en la cajita de descripción de mi... ¿Cómo se llama? De mi canal. Su canal para que vayan y le den click y se suscriban. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer un video. No sabemos de qué lo vamos a hacer. Yo creo que va a ser la presentación para que presente su canal y todo eso. Y va a estar viniendo él cada cierto tiempo a grabar videos. Creo que va a ser cada semana o cada 15 días. Entonces va a grabar videos. Los va a dejar aquí, yo los voy a editar y yo los voy a subir a su canal. Y también voy a estar subiendo mis videos. Y también les quería decir que me regalaron algo en mi cumpleaños. Ahorita se los voy a enseñar. Lo tengo en el otro cuarto. Es una mascota, amigos. Está hermoso. De verdad que me encantó mucho mi regalo. ¿A ti te gustó? Sí. Está bien bonito, ¿verdad? Le tenemos que estar dando ahorita leche con mamila porque está muy pequeñito. Pero está hermoso. Entonces ahorita se los voy a enseñar. Y ahorita les sigo grabando, amigos. Vamos a empezar ahorita a hacer su video de él. Para que deje videos hechos para estarlo subiendo en los siguientes días. Entonces me voy a apurar y ahorita les enseño mi mascota, amigos. Miren, amigos. Les voy a enseñar mi regalo. Miren, es una cabrita. Está bien preciosa. Véanla. Está bien bonita. Véanla. Está bien chiquita. Nada más que agárrala, agárrala, Brandon. No se vaya a caer. Le tenemos que estar dando leche con una mamila porque está muy chiquita. Entonces en estos días la voy a llevar a veterinaria aquí en Seú. Mira, véanla. Vean. Está bien bonita, amigos. Es la mascota del canal. Espero les guste. Espero que crezca sana para enseñárselas en videos futuros. Quiero que engorde porque está algo flaquita. La fueron a comprar en Sonora, amigos. ¿Se acuerdan? Que al otro día los llevó al mercado de Sonora. Pues la compraron allí. Pero vean qué bonita está. Es que tiene hambre, vean. Quiere, quiere, cuando le pones el dedo, te quiere morder. Entonces ahorita, más bien quiere su leche. Entonces ahorita le voy a preparar una mamila. Y le voy a dar de comer porque ya tiene mucha hambre. Miren qué preciosa está. Véanla. Miren que creen que mi cachete es su mamila. ¿Te gusta? Está bien bonita, ¿verdad? Estábamos grabando su video de él. Ya quedó. Entonces ya hay que editarlo y lo voy a subir a su canal. A ver qué tal queda, amigos. Se presentó en su canal y todo eso. ¿Les gusta? Vean que está bien bonita. Vean, vean. Ah, ya le voy a dar de comer, amigos. Porque si no, se me va a morir de hambre. Entonces ahorita les sigo grabando. Les voy a enseñar cómo le doy de comer. Miren, amigos. Vamos a darle su leche. Vean qué bonita. Sí se enfoca, sí se ve bien. Es que me está ayudando este Brandon. Vean qué preciosa. Hay que darle toda su lechita. Vean, le estoy dando dos mamilas al día. Es que come como desesperada, pobrecita. Es que sí le da mucha hambre, amigos. Entonces le tenemos que dar dos mamilas y media de leche al día. La voy a llevar a un veterinario para ver si le mandan alguna fórmula. Ya casi se la acaba. Vean qué preciosa. Deja de descansar. Tenemos que escogerle un nombre, amigos. Porque no tiene nombre. A ver, déjenme nombres ahí en los comentarios. A ver si me gusta alguno y se lo ponemos. Y no olviden también... ¿Ya se cansó? No olviden también mandarme sus videos donde me digan qué les gusta de mi canal. Este, de dónde son, todo eso. Porque no me han llegado. Solo me han llegado algunos cuantos. Y necesito que estén llegando varios para ponerlos en mis siguientes videos. Ya terminó, amigos. Qué preciosa. Entonces, ¿les gustó, amigos? Es que no le puedo ver. Pero es un cabrito, amigos. Entonces tenemos que escogerle a un hombre. Que ahorita ya comió algo. Ya se siente algo satisfecha. Ya nada más a rato le voy a dar otra poquita de leche. Para que esté bien. La voy a tener que llevar también a veterinaria. Está bien bonita. Yo nunca había tenido una. Está bien hermosa. Yo desde el otro día que fui a Sonora me gustó. Y por eso es que me la compraron. ¿Saben, amigos? Ya guardé a la cabrita. Este, ahorita ya que se duerme un ratito. Chilla mucho. Pero es que la verdad no sé qué darle de comer. Nada más me la regalaron. Pero lo bueno es que aquí tengo un jardín aquí en mi casa. Entonces, por lo que sé, come pasto y todo eso. Le la voy a poner ahí. Pero creo que ahorita es muy pronto para que esté ya comiendo pasto y todo eso. Les digo, la voy a llevar con un especialista. Para que él me diga qué le debo de dar de comer y todo eso. Ahorita estoy aquí con este Brandon aquí en el cuarto. Estamos, este... Según estamos jugando, estábamos jugando... ¿Qué estás jugando tú, Brandon? Zelda. Está jugando Zelda Breath of the Wild. Ahí en la Nintendo Switch. Está jugando algo de Zelda. Yo estaba jugando ahorita, este... Street Fighter. Miren. Estoy jugando ahorita. Esto. Estábamos grabando ahorita el video de este Brandon. Estoy grabándoles también yo. Va a ser un desastre, amigos. Pero espero poderles traer videos pronto. No les pude grabar en Veracruz, como les digo, porque estuvieron feos los días. No salí casi. Estuve encerrado todos esos días. Me sentí un poco mal porque yo según iba a ese viaje a grabarles. Pero pues ya no se hizo. ¿Saben? Este... Tenía un gripón. Cuando llegué de Veracruz me dio una gripa que no se me quitaba. Entonces tuve que estar tomando pastillas y todo eso. Y por lo mismo no me pudieron celebrar. Solamente mi familia me compró una gelatina. Y este Brandon, estaba mi mamá, mi papá. Partimos la gelatina. Y pues estuvimos comiendo un poco, un poquito de pastel y todo eso. Pero lo bueno es que ya me alivié. Ya les puedo volver a empezar a grabar videos. Les tengo pendiente el sandía challenge. Les dije que se los iba a grabar. Entonces ya en estos días les voy a grabar el sandía. Nada más que compre la sandía ya tengo las ligas y todo eso. Se acuerdan que el otro día las compramos. Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Sé que quedó algo corto, pero no quería dejarlo sin video tanto tiempo. No olviden suscribirse. No olviden dejar un like. Y no olviden compartirlo que es muy muy importante. Y por favor, por favor, mándenme sus videos para que salgan al final de cada uno de mis videos. Donde me digan de dónde son, de cuántos años tienen, lo que ustedes me quieran decir. Hasta una crítica, hasta una mentada amigos. Díganme si quieren ahí en los videos. Pero por favor, mándenme porque no tengo videos para estar poniendo los siguientes videos. Entonces hasta aquí dejo el video. Y nos vemos hasta la próxima. Voy a dejar aquí en la cajita de descripción el canal de mi amigo Brandon para que se suscriban. Y también voy a dejar mi Facebook, mi página de Facebook y mi Instagram para que me sigan también ahí. Porque cada que subo video, ahí les puede llegar otra notificación. Aparte de las que llegan aquí en YouTube, por si es que no les llegó. Así que nos vemos hasta la próxima. Y ahorita vamos a seguir jugando este Brandon y yo. Adiós amigos, diles adiós. Diles adiós. 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 Brandon y... ¡Gracias!